La Procuraduría de Justicia de Michoacán continúa haciendo exámenes de consanguinidad a los familiares que se han acercado a reclamar el cadáver del extinto líder de los Caballeros Templarios, Nazario Moreno González, aseguró el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Castellanos Becerra no especificó quién solicitó la entrega del cuerpo sin vida de El Chayo, sólo confirmó que aún permanece desde el pasado domingo en las instalaciones del CEMEFO de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Napatzingán. La Procuraduría General de Justicia del Estado está en colaboración con la Procuraduría General de la República y se están realizando las pruebas de ADN con algunos familiares que se acercaron y por lo tanto todavía no se ha hecho entrega del cuerpo de Nazario. El titular de la Secretaría de Seguridad comentó también que las corporaciones policíacas estatales y federales se mantienen en alerta en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, para evitar algún enfrentamiento armado entre los dos grupos de comunitarios liderados uno por el americano y el segundo por Hipólito Mora. Respecto a la participación de otros grupos en informarte que las instituciones estamos en todo momento en alerta y puntual seguimiento de cualquier hecho que puede ocurrir, hecho que estaremos articulados para responder y detener a las personas que lleguen a cometer en algún momento. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, se reúne este día con ambos bandos para evitar que la población civil de esta comunidad de Buenavista Tomatlán resulte afectada por la disputa.